Estimadas compañeras, hoy nos hemos reunido aquí una representación de las mujeres que participamos del proyecto político, independentista e izquierda de Euskal Herria. Electas de la coalición Euskal Herria Bildu, en algunos casos militantes del movimiento feminista en todos. Estamos aquí para trasladaros un mensaje de solidaridad, pero también de compromiso con vuestra lucha en Kurdistán. Como vosotras, aspiramos a construir una sociedad sin discriminaciones, una sociedad más justa. En definitiva, una sociedad en la que las mujeres seamos ciudadanas en pleno derecho y podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Somos, al tiempo, vosotras como nosotras, compañeras de viaje de una lucha larga, la que libra a nuestros pueblos por la liberación nacional. Queremos reconocer el sacrificio de Saqqine, Ekin y Sebe y deciros que somos partícipes de su sueño de libertad. Como somos partícipes de los anhelos de las mujeres, ya sean kurdas, palestinas, saharauis o vascas, que por ser parte de esta misma lucha de los pueblos privados de libertad, sufren el castigo añadido de la prisión y el exilio. Como no recordar a las migrantes y refugiadas, y en especial a esas mujeres que huyendo de la guerra inducida en Siria, arriesgan sus vidas para surcar con sus hijos el Mediterráneo. Como no expresar el profundo desprecio que nos causa la actitud de la Europa más rica de cerrar las fronteras y abandonar a quienes huyen de países asolados por la codicia del imperialismo neoliberal. Compañeras, este 8 de marzo, en que saldremos a las calles de Euskal Herria para reclamar por nuestros derechos, marcharemos como vosotras para rebelarnos contra la violencia estructural que destila el sistema capitalista y patriarcal. Y tendremos un recuerdo emocionado para las mujeres que luchan en Kurdistán, para las que combaten contra el ISIS en Rojova, y también, como no, para las que resisten en las ciudades asoladas por las bombas del ejército turco. En este 8 de marzo queremos trasladaros el compromiso de cuantas luchamos por la transformación social y por la plena soberanía en Euskal Herria con las mujeres revolucionarias del Kurdistán. En Euskal Herria, como en Kurdistán, el 8 de marzo levantaremos una misma bandera. ¡Goro, Euskal Herria! ¡Bi, Kurdistán! ¡Goro, Euskal Herria! ¡Bi, Kurdistán!